No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera Solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En quien te pueda salvar No hay otra manera No hay no 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 hay otra manera No hay no 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 hay otra manera No hay no no Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida Nada es suficiente Ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho Ni rezos que te hagan Nada te puede salvar No hay otra manera No hay no 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 Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera No hay no 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 hay no no los hombres, en quien podamos ser salvos, porque no hay otro nombre, tanto a los hombres, en quien te puedas salvar. Es tiempo de salvación. No hay otra manera, no hay, no, no, no hay otra manera, no hay, no, no, no hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar. Si miran por tu vida, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo, ni obras que hayas hecho, ni huesos que te hagan, nada te puede salvar. No hay otra manera, no hay, no, no, no hay otra manera, no hay, no, no, no hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar. No hay otra manera, no hay, no, 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 no hay otra manera, no hay, no, no, no hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar. Y en Hechos 4.12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, como a los hombres, en quien podamos ser salvos. La Biblia Soy pecador y ser, que al humillarme a Él, serán, seré salvado y perdonado por Jesús, seré salvado y perdonado por Jesús. Oh buen Señor, vengo confiado a Ti, porque has quitado de mi alma el dolor. Oh buen Señor, vengo confiado a Ti, porque has quitado de mi alma el dolor. Arrodillado aquí, vengo a adorar a aquel, que por salvarnos dio, Su sangre en la cruz. Soy pecador y sé, que al humillarme a Él, seré salvado y perdonado por Jesús. Seré salvado y perdonado por Jesús. Seré salvado y perdonado por Jesús. Oh buen Señor, vengo confiado a Ti, porque has quitado de mi alma el dolor. Oh buen Señor, vengo confiado a Ti, porque has quitado de mi alma el dolor. Jesús estaba enseñando y todo el pueblo lo oía. Y escribas y fariseo, para tentarlo venía. Y escribas y fariseo, para tentarlo venía. Esta mujer que traemos sorprendida en adulterio. Esta mujer que traemos sorprendida en adulterio. Moisés ordenó a pedrearla, Jesús, ¿cuál es tu criterio? Moisés ordenó a pedrearla, Jesús, ¿cuál es tu criterio? Así decía, así decía, para poder sorprenderlo. Así le decían a Él, para acosarlo contra la ley. Así decía, así decía, para poder sorprenderlo. Así le decían a Él, para acosarlo contra la ley. Allí están los acusadores. ¡Cristo te ama! El que no tenga pecado, arroje pronto la piedra. E inclinado con su dedo, Jesús escribía en tierra. E inclinado con su dedo, Jesús escribía en tierra. Comenzaron a alejarse, aquellos acusadores. Comenzaron a alejarse, aquellos acusadores. La Biblia aquí nos enseña, todos somos pecadores. La Biblia aquí nos enseña, todos somos pecadores. Todos se fueron, todos se fueron, a causa de la conciencia. Y ninguno se quedó, pues la conciencia los acusó. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo tampoco, dijo el Señor. He venido para que sean salvos, dijo el Señor. Yo vine para salvar, le dijo vete y no me quedes más. Yo vine para salvar, le dijo vete y no me quedes más. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo vine para salvar, le dijo vete y no me quedes más. Los hombres buscan culpables, varón lo acusan hasta matarlo. Jesús busca a los culpables, porque ha venido para salvarlo. Todos se fueron, todos se fueron, a causa de la conciencia. Y ninguno se quedó, pues la conciencia los acusó. Yo vine para salvar, le dijo vete y no me quedes más. Yo vine para salvar, le dijo vete y no me quedes más. Diez virgenes esperaban la venida del Señor. Y de pronto a medianoche escucharon un clamor. Ay, aquí viene el esposo, ya no es tiempo de dormir. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. De la que viene la hora, el esposo llegará. Las virgenes insensatas, seguro se quedarán. Somos virgenes prudentes, a las bodas entrarán. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. El hijo así volverá, no te dejes sorprender, orando y velando más. Seguro te irás con él. Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años. Dejará de contarse la historia, de aquel joven revolucionario, que valiente ganó la batalla, terminando en la Cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado, y de grande también respetado. Cuando dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma fuerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos. Y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario. Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado. Porque muchas fueron las hazañas, de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado, y de grande también respetado. Cuando dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma fuerte, sean dominios o sean potestades. Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en Marcos 16, dejó escrito Jesús. Para el que cree en mí, señales dejaré, me hacían de saber todo lo que se puede hacer. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. También les ordenó ir a Jerusalén, hasta que desde el cielo reciban el poder. Y fue en Pentecostés, cuando se derramó, como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, y esto sanará. Jesús también dejó mandatos a cumplir. Estén alerta siempre, que estén alerta siempre, porque él ha de venir. Como lo prometió, en Númes bajará. Levantará su pueblo, que muy pronto reinará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en Marcos 16, me fue escrito Jesús. Para el que cree en mí, señales dejaré. Y así han de saber, todo lo que se puede hacer. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará. Hoy llevo dentro de mi alma, la paz que no me dio el vicio. Y borracho y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron. Unos cerraron, a Cristo se convirtieron. Unos cerró la taberna, y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican, solo hablar. Del Evangelio Yo conozco una familia, una familia preciosa Que canta con alegría y vive siempre gozosa Cuando enfrenta los problemas, no se queja ni murmura Porque tiene de su parte una victoria segura Que te veré, te veré, te veré en la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré so De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré so De esta familia yo no me voy Pero oye que familia No he visto en esta familia Ninguno desamparado El Espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va dotando Por todos el Dios unida Allá en la cruz del Calvario Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, que te veré, que te veré sol De esta familia yo no me voy Que te veré, que te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, que te veré, te veré sol De esta familia yo no me voy Ay que te veré, te veré, te veré sol En la familia de mi señor Ay que te veré, te veré, te veré De esta familia yo no te voy Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Escojan ustedes hoy A quien servir Pues yo tengo decidido Lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo Josué Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo Pero si no puedo administrar Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del señor podré Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos a Jehová Mi casa y yo 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 Serviremos a Jehová Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerzas Para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Hay un pueblo que pronto ha de partir para una gran ciudad Es la amada ciudad santa la Jerusalén del cielo que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad con brillo de cristal y sus calles son de oro y sus puertas doce perlas que abiertas están hoy por ti Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén porque soy de la fe, de la fe de Abraham el padre de la fe ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén porque soy de la fe, de la fe de Abraham el padre de la fe los cobardes e inquéredulos no irán a aquella gran ciudad solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida allí podrá reinar con Jesús no preguntes por templo, luna y sol porque no lo hallarás pues Dios mismo y el cordero cual lumbrera para siempre allí alumbrarán más que el sol ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén porque soy de la fe, de la fe de Abraham el padre de la fe ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén porque soy de la fe, de la fe de Abraham el padre de la fe el padre de la fe